Eres causa de mi eterno sufrimiento Vanidosa, orgullosa, Guaracina Por despecho a tu desprecio infundado He caído un inmenso mar de pena Al entregarte mi amor, juro, Guaracina Te amaja brotamente con el alma Y nunca pensé que así tú me despreciaras Arrojándome en el inmenso sufrimiento Y nunca pensé en tu mal satisfacción Creí que tú me amabas con el alma Pero llegando a sus momentos oportunos Solamente eres mi fatal tormento Creí que tú me amabas era muy sincero Que muy tarde me he llegado a convencerme Que tenías un mal corazón muy variable Y un mal mal inconsciente muy volumbre Teniendo en cuenta tu desprecio No sé si te odio o no te quiero Pero que sirva de ejemplo Para los demás que quieran amor Teniendo en cuenta tu desprecio No sé si te odio o no te quiero Pero que sirva de ejemplo Para los demás que quieran amor ¡Bravo! 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 Gracias.